Música Visitar el cementerio de mexicanos es literalmente caminar sobre tumbas. Lápidas deterioradas, el tiempo, el clima y una cada vez más creciente saturación hacen estragos en lo que debería ser un campo santo que inspire tranquilidad y paz. Por el contrario, las imágenes son tristes. Una cruz sobre otra, algunas casi por desaparecer en la tierra. Un descanso que parece interrumpirse cada vez que otro salvadoreño es llevado a su última morada. Yo todos los años vengo a florar a mi mamá, pero yo no le voy a escarbar porque de nada sirve como está viniendo gente. La vez pasada me puse a escarbar y se me fue el corvo para adentro. Sí, es muy difícil, pero sí se pinta. Desde hace unos años se decidió que estas tumbas serían adecuadas para acoger a cuatro personas. Situación que este 2 de noviembre lleva a varias familias a no solo en florar a sus difuntos, sino a tal vez uno, dos o tres desconocidos. Normalmente parece que son cuatro, pero como que una persona, no sé, parece que no canceló en el momento propicio y pues tuvieron que quitar su cruz. Pues sí, ese es el otro problema, que si no cancelan, pues en un momento propicio, ¿verdad? Ya determinado, pues lamentablemente tienen que sacarlo, ¿verdad? Y eso es bien triste porque a veces la persona carece del dinero. William Flores y su hermana visitaron hoy el lugar donde descansan los restos de su madre, pero se encontraron con que en el mismo espacio hay dos cruces más. Recuerdan cómo un deslave provocado por las lluvias dañó gran parte de las lápidas ubicadas en el sur del cementerio municipal y cómo el tiempo ha hecho estragos sin que se tomen medidas realmente efectivas. Los gobiernos como que no se preocupan muchísimo por lo que es el campo santo, ¿verdad? Pues yo vengo a visitar a mis tres familiares que están acá en este nicho. ¿En qué condiciones encontró usted al nicho? Pues fíjese de que estaba hundido, o sea, la plancha de encima no la tenía, todo estaba hundido. Y hemos tenido que llamar a alguien para que nos sacara esas planchas y nos arreglara, tuvimos que pagar. Piden pronta intervención, la construcción de un muro perimetral y el mantenimiento adecuado, ya que dicen llegar año con año en incertidumbre de no estar seguros y encontrarán el lugar donde llevan flores a sus seres amados. Con imágenes de Everábalos, informó Crisia Resinos. Gracias. 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 Gracias.